Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno les traigo un pack para Windows 10, la versión más reciente. Espero que les guste y como siempre les voy a dejar una vista previa de todo lo que les traigo. Y no olviden amigos, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en un próximo video. Música 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 Música